damas y caballeros de regreso a 51 mariah y esta amiga trabajando cagándose en la madre siempre terminó teniendo más porquerías para acá esto que el trabajo no se acaba nunca pero eso es importante porque usted tiene que llegar a los sitios con comida la comida abre puertas nosotros también estamos con el comienzo económico por comida traje banda estamos como sapo eléctrina y llevamos el momento trabajador a beber agua todo el día y aquí estamos trabajando el cálipo original que es un cálipo nuevo pero como ese cálipo está allí pues hay que arreglar y aquí esta parte lo que vamos a trabajar hoy se va a pintar esto que es lo del trotter se va a pintar esto los bujes están por allá entonces mira aquí está el proyecto que le trajimos también que va a pintar y ahora yo entonces le voy a meter sandblastín a esto se me quedó el trípode maldita sea se me quedó el trípode el radiador que mande a buscar nuevo mira esto tiene un detalle también pero se ve mucho más nuevo que él se ve mucho más nuevo que el que tenía y ese es el proyecto que tenemos vamos a estar trabajando en eso pintando mira parte de las cosas que hay aquí para esto esto es un Porsche verdad de qué año es esto 1961 es mayor que mi papá de verdad bueno exacto esto es un clásico de la lucha libre mira para que clase de máquina mira esto tiene como una chapa de rufito aquí que brutal está está chulísimo mira eso ahí está el otro acá afuera el bolqui de miguel ese bolqui también es de exhibición no como los que pusieron en plaza vamos a empezar a dar el sandblastín aquí me gusta es una terapia así que vamos a meter esto aquí después de un rato de trabajo mira como quedó eso eso quedó pero no papi que ahora sí que este banchi va a ser de maniáticos mira esto está perfecto ahora pintura y nos fuimos aquí llegó Víctor lleva dos horas mirando el carro vino específicamente a ver el Porsche cuánto vale ese carro Víctor? ahí se separan los hombres de los niños Víctor dice que ese es el carro más cabrón que ha habido aquí en la historia de 51 eso es verdad aquí no ha habido en este taller un carro más absurdo más absurdamente brutal que ese pero según Víctor este es el más cabrón no ese es el otro Miguel y me acuerdo que en Gran Turismo hay que pasar una licencia con ese carro me acuerdo por el guía y el dash ahora estamos en el proceso de miren aquí están los bujes de atrás un día antes mira para allá en algún momento se han dado cuenta que Miguel ahora usa espejuelos pero tiene unos espejuelos joviales son Smith yo los voy a comprar unos de Costco con bifocales si con bifocales exacto miren el carrito de Víctor miren esa es la Mystery Machine porque acuérdate que estamos casi llegando a al aniversario de Scooby-Doo ¿Cuántos años son? no sé pero vi algo sin... deben ser como 50 años yo me voy a ir a Scooby-Doo con él a mí en un techo con zapatito como Miguel te gana el dinero cómodo jugando con papelito cómodo es en una oficina para recogirlos ahí y y 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora se ve el color, ¿verdad? Exacto. Vamos a pintar la gata y todo. Damas y caballeros, ya empezamos en la parte bonita. Porque hemos estado en la parte fea que es limpiar, pintar está chévere, pero limpiar, estar sacando cantos, martillazos. El comprado prendido. El comprado prendido todo el día, jodiendo aquí. Pero mira, ya empezamos por la parte bonita, cositas nuevas, mera. Original. Llamada, ahí está, mera. Ahí lo dice. Tornillo original. Y esto es que original. El tornillo que es, ya empezamos. Mira qué lindo quedaron los bujes. Por ahí va la cosa. Está cogiendo forma ya. Ya me estoy confiando. Porque lo que había era gasto de dinero y no había progreso. Bueno, ya se ve el progreso ya. Aquí está la caja llena de piezas. Vamos a empezar a sacar cositas ya de aquí. Qué bien se siente. Vamos a empezar a sacar cositas ya de aquí. Miren esto, miren. Vamos a enseñar el primero, el después. Mira como que maldita sea. Como quedó eso. Nuevo, mira como era, que clase mierda, de maniáticos, el, el, la manecilla, el master cylinder del frente, papá, son una cosa pero soberbia, tornillos nuevos, todo nuevo, o aquí, esto, es lo que se pintó, el housing, y el café, llegó el momento, que ustedes vean, este fue el trabajo de hoy, llega a las 12, empezamos a las 2 y media porque almorzamos, ponle que empezamos a las 1, son las 6, ya no las 6 y 47, loco, ya no los sigas, ahora está de día, es que está de día, yo no sé, mira esto, vamos a hacer por aquí, todo esto es pintado, todo con CeraCote, esto es CeraCote, esto no, esto es pintura, pero ya se los dijimos, CeraCote, este es print, era una boulemore, esto parece nuevo de paquete, nuevo de paquete, casi chavé, los bujes, ah los flores, ayer me iban a jugar unos flores, ayer me iban a jugar unos flores, mira, o sea, honestamente, eso del CeraCote es una cosa, digo, y también, el que lo pinta, porque si llega a ser George, listo, estos son pintados, yo me salía de las líneas, no es libre de pintar en la escuela, imagínate, de verdad que, no, no, esto es una cosa seria, estoy pompeado, porque veo progreso, la verdad que sí, 51, aquí está el Instagram, a todos los que me preguntan en la calle, porque ahora, ya nadie me pregunta por Adrián, ahora es el banchi, y ese hombre que te está bregando, no papi, no hagas la máquina de cortar gran mano, negativo, o sea, aquí lo que hay son máquinas de respeto, como siempre he dicho, la única porquería que hay aquí en la mía, así que ahí está, mire, un millón de gracias, de nada, que nos queda, que nos queda, nos queda, nos queda como un viajecito y medio más, mira, aquí está, montar los calipers, atrás, la botella, los platos, hay uno nuevo y otro casi nuevo, mira que bien está este, mira que bonito está, falta condicionar los platos, esta pieza, montar los calipers, que nos falta pintar las bases, que van a pintar gris, la botella, yo creo que condita bien, desde temprano, bien duro, o sea, después que esto esté pintado, lo que es brilloso, ah, y lo que está en el, que es el bumper, pero eso está, ya se emblastea un poquito, así que, vamos, exacto, como dos cajeritas más, yo creo que estamos, dos episodios más, dos episodios más, para empezar a montar el banchi, así que esa es la que hay, suscríbete, comparte, dale like, síguete a Migue, Migue Tech, aquí está, chécalo ahí, síguelo, y nos vemos en un próximo episodio. Chau.